¿Qué está fallando en los adultos cuando vemos estos casos de contagio, los casos de muertes por COVID-19 de los menores en nuestro país? Gracias, Jero. Buenos días. Disculpa los problemas tecnológicos de este año. Bueno, básicamente, como tú lo mencionaste, tenemos una positividad en niños que ha ido creciendo y que en este momento, al día 24 de abril, según los datos oficiales, tenemos una positividad en niños de 11.054. Y como tú, perdón, 211.680 es lo que va corrido de la pandemia. Como lo dices, esto no es que sean cifras. A ver, cada niño cuenta, cada ser cuenta, pero sí tenemos que tener muy presente, porque los estudios nos lo han mostrado, donde dice que entre mayor positividad haya, entre más contagios y casos positivos de COVID-19 vayan los adultos, se va a ver reflejado directamente en la población infantil, porque se ha demostrado que donde hay un niño infectado, generalmente es un adulto, el caso índice. Y bueno, si realmente los niños han estado confinados, han estado tan guardados, ¿por qué se siguen infectando? Y por qué la mayor cantidad, como mencionaste los datos, de niños que requieren una hospitalización, por ejemplo, son los niños menores de un año, son los niños que están en casa y que son los adultos quienes han llegado y quizá lo están contagiando. ¡Gracias!